¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Cuidado muchachos! ¡Uno libre! ¡Gracias a los hermanos Mendoza! ¡El guionista de Luis Pérez! ¡Vaya, el guion será! ¡Selenta! El bala en este torno y a mano con el rito. Adrián Flores de San Luis Isabel, regálale el aplauso a este muchacho. Y nos vamos a las acciones de Jaipeo. ¡Ahí está el gallero! ¡Su abriga, todo más! ¡Aquí se va! ¡Ahí se va! ¡Ahí se va! ¡Ahí se va! ¡Ahí se va! ¡Eh! ¡Ahí se va! 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 La onda fecha que el hombre del tonto es que salgan todos del barato de la silla para vivir la calificación de esta noche. En el 11 se termina, la serenata se termina, la muchacha no sale, el papá ya está encabronado, pero no nos importa, el padre a la que nos interesa es la novia. ¡El cambio de espiga! ¡El cambio de espiga! ¡Se fue la zona! ¡Goya! ¡Ay, ay, 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 ay. ¡Oh, estamos bien! ¡Eso! ¡Ay, ay, 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 En esta noche Las argollas de donde va a poder subir En esta noche Es el chabaco Va a poner a la piel Corazón a mil coronas ¡Listo! El tramo suspenso De adrenalina, coraje, pasión y gloria ¡El cielo que ha iniciado! ¡Ahí se va la punta! ¡Pelicia, camarales! ¡Ahí está! ¡Es el reyón! ¡Acha! 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 ¡Mirón! ¡Ay, ay, ay! ¡Es el reyón! ¡Comisiones de gana! ¡Ay, el fuerte muchacho! ¡Ay, es el reyón! ¡Vámonos a la ruta! ¡Acha, monta! ¡Ahí está! ¡Ay, ay, ay! ¡Acha! ¡Acha, monta! ¡Es el menudo! ¡El reyón! ¡Acha, reparo! ¡Eso! ¡Es el cariño! ¡Acha, monta! ¡Acha, monta! ¡Acha, monta! ¡Acero! ¡Ahí está! ¡Aa segunda! ¡Vamos a ver! ¡De Samar con el ruto! ¡A ver, le va la segunda! ¡Vaya! ¡A ver, les viene! ¡Les viene la segunda! ¡Yés! ¡Tiempo de cabeza! ¡Tiempo de cabeza, señores! ¡Ahí está! ¡Aquí está el menújo de agua dulce! ¡Se manda la cruz azul! Aquí cerramos el bloque. Kirata contra pistolas de trastorpa. Granete de Zamba, desanfaga y tablar. Espera al Rey León. Está esperando nada más a este. ¡Aquí sacamos el elemento más peor de nuestro peor! ¡Oye, es el pirata! ¡Oye, oye todo! ¡Es el pirata! ¡Es el pistola! ¡Ay, y así! ¡En esta noche con el reparo es el pirata! ¡Es el pistola que puedes cortar! ¡Cuidado muchachos! ¡Le va a venir a su cabecer en esta noche! ¡Esto va a empezar, muchachos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Ahí está! Porque son 5.000. Aquí están entregados ya los 5.000 de San Presidente. ¡Miren lo más! El aplauso de ustedes les regalaron el aplauso a todos los presidentes y, por supuesto, André Lujo de Buenos Aires. ¡Gracias! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver si se puede! ¡A ver si se puede! ¿Quieren escuchar cantar los presidentes municipales? ¡Sí! ¡Sí! Y no me diga que la acción es de Greta, lo tiene todo en el caripeo. ¡Y aquí nos vamos a las acciones! ¡Anda! ¡Como dice que dice! ¡Sí! 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 ¡Vaya Adolfo, que nos presenta el primero para... ¡Sí! ¡Ahí se ap stab atlorales! ¡Vaya Cachorro! ¡Ahí va! ¡Ahí va viento negro! ¡Ahí está! ¡Debe cambiar vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Cachorro lo aprieta! ¡Cachorro! ¡Cachorro de San Isidro! ¡Vaya Cachorro! ¡Ciérreme la puerta! ¡Ciéreme la puerta! ¡Ahí está! ¡Vaya Cachorro de San Isidro por ... ¡Vamos dando las acciones del ejemplar! Ahí El lazo cabecero Asegúrenme el lazo muchachos Asegúrenme el lazo por favor Vamos a ver porque si no va a venir de negro Ahí está Ahí está el lazo cabecero Venga, 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 venga Vamos a ver Vamos a ver Un cachorro de San Isidro Otro lazo más Ok, tiempo de monta viene el emperador Charrito Incorregible Y por favor, eso ya está, regállele el aplauso, es todo lo que puedo hacer por ustedes muchachos Saliendo de ejemplar, me cierro la puerta Adiós Ponas Ogos El ¡Vamos a la madalga! ¡Eh! ¡Emponenta, señor! ¡Vaya, todo! ¡Se llama el perador! ¡Vaya, checamos espacio, cachorro de San Isidro! ¡Ahí está, cachorro, usted me dice! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Quedan doce cartas de 50 para mil! ¡50 para mil! ¡Vaya, vaya, todo! ¡Ahí está, cachorro incorregible! ¡Oh! ¡Ahí está, cachorro! ¡Debería la matriz de la patria de la mesa! ¡Voy a este, papá! ¡Ayuda! ¡Oye, chabón! ¡Oye! ¡Oye, para! ¡Ay, está, cachorro! ¡Se queda, se queda! ¡Oye, para! ¡Oye, para! ¡No se monta! ¡Oye, ay, ay! ¡Oye, chabón! ¡Oye, chabón! ¡No se monta! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Ah, que no lo cumplan! ¡Ahí está! ¡La promesa de Héctor Carver! ¡Ahí está! ¡A ver! ¡Déjala! 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 ¡Ahí están los últimos repagos de este emperador! ¡Vamos a dar el servicio chamaco! Pide permiso para identificar el amor del emperador ¡Ahí se va a rachar lo incorregible! ¡Lo demás suspeña lo sabe! ¡Uh, jajajajajajaja! ¡Ya! ¡Y se que borracho y aunque le pegue a sus hermanos! ¡Dice que nunca me hizo! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta, cabrones! ¡Vuelta! ¡Vuelta, cabrón! ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Se queda, se queda, se va! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vuelta, cabrones! ¡Vaya! ¡Vaya corazón! ¡Ah, cabrón! ¡Ese cascato se va! ¡Se queda! ¡Vaya brava! ¡Y otra! ¡Ay, ay, ay! ¡Hijo de la chingada! ¡Vaya chabarco! ¡Ese cascato de Pepe Oploma! ¡Vaya! ¡Ese cascato de Pepe Oploma! ¡Ay, ganadero! ¡Ay, ganadero! ¡Ahí se para! ¡El cascato de Pepe Oploma! ¡Nomás lo tiraron y lo besaron! ¡Vengan los dedos ahí, muchachos! ¡Ahí está! ¡Vaya vamos, hermanos! ¡Verdosa! ¡Voy! ¡Váseme trago! ¡Voy! 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 El jugador, condiciones de lazo. Vamos a ver el reglizo. Todos listos, preparados el jugador. ¡Opa, chico! Vamos a ver el reglizo. Echa el chamaco. Y el reglito de Saba Grande. ¡Opa, chico! ¡Opa, chico! Ahí están las tres en las escaleras para que tengan una buena vuelta. Y el corazón también. ¡Mira de su lado! La nobleza del ejemplar. Asegúrese, jinete. Asegúrese el gol. Es la nobleza del gol, ¿eh? 都 dértame un reglito. ¡Oh, gota! ¡Oh, gota de su lado! ¡Opa, gota! ¡Se va con tierra! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Se va! ¡Se cae! ¡Volta, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ese tono! ¡Ese es el deputador! ¡Ese es el deputador! ¡Ese es el deputador! ¡Ay, vaya, vaya! ¡Ay, esa! ¡Ay, viene el beso, el cabecero! ¡Todo listo! No hay ningún problema en el de haber un espacio por ahí, los muchachos de la mano. ¡Llamar por los años 11-1 antes de irnos! ¡Porque el paseo despegredido tiene dos manos de todo! ¡Ese es el deputador! ¡Ese es el deputador! ¡Volta, no! ¡Volta, no! ¡Volta, no! ¡Volta, no! ¡Volta, no! ¡Volta, no! ¡Lanudos, el mejor correllero! ¡Ay, listo! ¡Ahí, listo! ¡Todo listo! ¡Es el corrida! ¡Lo presenta con todo el café! ¡Vamos a chicarle y entreguen los risos! ¡Aprovechen los risos! ¡Rudad número once! ¡Por no antes de terminar los brazos! ¡Vamos! ¡Juardo Corolles! ¡Ahí está! ¡Vaya risos! ¡Hala de todo! ¡Vaya! 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 ¡vatos! ¡Vaya! 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 ¡Vaya todos! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ay, con la cachita! Martín Estrella, Martín Estrella, Martín Estrella, Martín Estrella, Punta número S. ¡Vámonos ahí al toro! ¡Uperrequise! ¡Ahí va! ¡Ahí va de la punta! ¡Eso! ¡Vaya todo lo que nos presenta! ¡Ole Cuatro Marcos! ¡Listo! ¡Vaya niño Estrella! ¡Ahí está rata con una cosa! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Eso va todo lo que nos presenta! ¡Todo listo! ¡Vaya! 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 ¡Vaya elevator! ¡Vaya elevator! ¡Vayapowered! ¡Partín! 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 ¡Ole carries! ¡ могado! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Ahí está Martínez Ciudadano! ¡Ele es el bello! ¡Vamos! ¡Ahí están los brazos cabeceros! ¡Ahí están los brazos cabeceros en esta noche! ¡La monta es buena! ¡Monta con el corazón, hijo! ¿Sale? Sincroniza tu mente con tus piernas y no te debe de meter miedo a cualquier cosa, ¿sale? ¡Fueganle un aplauso al jinete campeón de 16 años! ¡El día de sábado montó un toro de JR! ¡Déjenme decirles que le hizo una buena banda! ¡Señor Presidente, coge el beso! ¡No hay nada para el jinete! ¡No le vas a su palocutor! ¡Sí! ¡Ok! ¡Racita, quiero darle las gracias! Y así como iniciamos, Sergio, vamos a terminar. Porque todo lo que tiene un buen principio tendrá un buen final. ¡Cumplieron mis sueños a ponerse de pie y regalarle un fuerte aplauso a Padre Jesús! Y así vamos a terminar. ¡Pónganse de pie! Y escuchamos el aplauso de toda la gente.